Hola, ¿cómo están? Hoy es 11 de febrero y hoy tuve mi chequeo de instructor de vuelo con ESAF. Realmente, quiero contarles que realmente me siento súper orgulloso de haber hecho toda mi carrera en ESAF. ¿Por qué? Es curioso. Hoy día tuve un chequeo diferente. Fuimos, salimos de Shell Mera, hicimos las maniobras que tenemos que hacer. Todo salió bien, todo salió bien gracias a la preparación y al entrenamiento que me han dado en ESAF y sobre todo al capitán Cristian Batallas. Pero fue curioso porque tuvimos que aterrizar en Humandi, parar el avión porque las condiciones en Shell se dañaron. Después tuvimos que tomar una decisión y regresamos en un vuelo de Humandi a Shell, pero en instrumentos. Y pueden ustedes saber que el chequeo de instructor de vuelo por BFR no es por instrumentos, pero tuvimos que aplicar conocimientos. Tuvimos que aplicar conocimientos obviamente con un chequeador DAC, el cual nos estuvo guiando en todo el proceso, pero nos felicitó también. Y eso es muy agradable y me siento muy agradecido y me siento realmente motivado de haber hecho mi carrera en ESAF desde cero. Haber obtenido mi habilitación de instrumentos en ESAF porque hoy día nos cambiaron la aproximación tres veces. Nos preparamos para una, después nos cambiaron a otra y aplicamos absolutamente todos los conocimientos adquiridos en ESAF. Estoy súper agradecido y estoy súper contento también por haber obtenido mi chequeo satisfactorio como instructor de vuelo, en este caso visual. Y estoy dispuesto a ayudarles, a recibirles y estoy contentísimo de lo que me pasó y de mi experiencia con ESAF. Gracias. Gracias. Gracias.